Hola, soy Norma Nievas, Norma Lilian Nievas, soy de San Salvador de Jujuy. Mi nombre es Karina Petunchi, soy de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Mónica, vengo de Mendoza. Mi nombre es Maricela Alejandra Oyola, yo me desempeño como docente en Departamento Río Cuarto. Mi nombre es Ricardo Castro, yo vivo en Neuquén, hace 20 años, soy cordobés. Mi nombre es Daniela Varaldi, soy vicedirectora de dos escuelas, escuelas 26 y 37 del Partido de Tigre de Buenos Aires. Mi nombre es Flavio Galván, vivo en Río Gallegos, pero soy de Santiago del Estero. Mi nombre es Magdalena Olga Torres, he estado en la docencia durante 34 años. Soy Claudia Alejandra Marriera, soy maestra en una escuela de la ciudad de Venado Tuerto, al sur de Santa Fe. Soy una de las ganadoras del concurso para el Día del Maestro. Y participé en el concurso del Día del Maestro por la Cadena 3. En realidad participé en el concurso de Cadena 3 por internet de una prima mía, que es fanática de Jorge Rojas. Participé a través de escuchar a Cadena 3, soy también un fanático de Cadena 3, así que... Y me anoté, me anoté en una sola vez y bueno, estuve suerte. Tú eres mi norte y mi sur, hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurraré en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Participé en el concurso de Cadena 3 porque lo vi en el Facebook y también empecé a mandar varios mensajes por día. Y participé, debe haber sido el primer mensaje que mandé porque estaba escuchando Cadena 3 mientras planificaba. Siempre me gustaron las canciones, así que siempre de él, así que siempre escucho las veces que puedo. Bueno, a Jorge lo sigo desde que estaban los nocheros, o sea que después separé mi corazoncito para lo que... Cuando él decidió ser solista. Creo que hay que mirar para adentro siempre para valorar lo nuestro y bueno, con Jorge tenemos un lujo realmente. Sí, me encanta Jorge Rojas, también lo sigo desde los nocheros, me gusta él, me gusta Lucio, me encanta la música que hacen. Y yo y en toda la escuela también siempre escuchamos, hay varias fanáticas que lo seguimos. Y bueno, ahora hace tres fines de semana que lo vengo viendo seguidito, también en las escuelas, a las chicas, todo el tiempo les paso la música de Jorge porque no hay canción que no me guste. Siempre lo seguimos cuando vamos a Santiago de diciembre a febrero a todos los festivales, donde se puede ir vamos siempre. La verdad que estoy emocionada por esto porque a mi edad la verdad que no pensaba que podía estar tan cerca de Jorge y hace tanto por nuestro país, en el Chaco Salteño, que la verdad que es un orgullo tenerlo a él en este cancionero. La atención ha sido excelente desde el viaje. Nos ha sucedido muy bien, todo muy lindo. Jorge, te sigo desde siempre, a todos los festivales que vas a Mendoza, admiramos toda tu obra en el Chaco Salteño y esperamos que sigas siendo siempre así, tan humilde, tan simple como sos. Y bueno, le agradezco esta posibilidad que nos das a todos, en este caso a los maestros, y bueno, muchas gracias, muchas felicidades y siga adelante. Bueno, Jorge, qué decirte, un saludo enorme y un gracias enorme porque estás en todo momento de nuestras vidas, no solo de la mía, sino de todos los fanáticos. Jorge, te mando todas mis felicitaciones, mis buenos augurios por muchísimos dieces más y felicitaciones. Felicitaciones, me encantan los temas que haces y vos y todo tu grupo. Éxitos y buena vida. Jorge, también te saludo por estos diez años que llevas con la música más los veinte, sí, o veintitantos. La verdad que es un placer tenerte cerca siempre, saludarte lo amable que sos. Y bueno, deseamos lo mejor para este momento y para Jorge sobre todo. Jorge, te deseo lo mejor, sos una excelente persona, te admiro muchísimo y espero que, bueno, cambiar no vas a cambiar nunca, eres un sol. Bueno, muchas gracias Cadena 3, muchas gracias Jorge Rojas por traernos a Córdoba, por disfrutar también de los paisajes, de este clima tan hermoso, de la calidez de los cordobeses. Que Dios te bendiga siempre.